Se llama así Petro, no resucita Uribe y dice así. Un hombre llamado Alba Lázaro vivía en la región de Antioquia con sus hermanas Paloma, María Fernanda y Paola y con James Rodríguez, que a veces visitaba. ¿Antioquia o Antioquía? Antioquía. Tienes razón. Hay falta una tilde. Toda la razón. Se nos fueron 20 siglos de diferencia. Alba Lázaro amaba al Redentor o por lo menos se había dado la paz con él para ponerse de acuerdo en el nombramiento del reemplazo de Poncio Pilatos. Mientras el Redentor hallábase en otro pueblo, digamos en Nazaret, La Guajira, Alba Lázaro enfermó de gravedad. Ay, ay, me duelen las carnitas, me duelen los huesitos y siento que la culebrita no está viva. ¿Qué José ante James Rodríguez? ¿Ya lo popó? Dijo este. Ajá. ¿Ya lo poponemos en otra popó? ¿Qué? Poposición, papá. Gracias, hijito. Papá atrón. ¿Qué diferencia la de vos con Juan Manuel? A vos sí te entiendo, dijo Alba Lázaro. Pero es que todo me duele, hijito. La mano dura, el corazón grande, los tres huevitos y se me llorosea esa breva. O sea, de verdad estaba malo. Por muchos emplastes que acomodabanle en la piel, Alba Lázaro permanecía desgonzado, especialmente en las encuestas. Molestábanle por igual las vértebras de un proceso judicial que le laceraba la entraña y le producía dolores de cabeza. Cuando parecía que empezaba a alentarse, algo terrible sucedíale. Hablaban militares en la JEP. Reventábale algún nuevo escándalo de su oscuro pasado judicial y entonces postrábase de nuevo. ¡Ay, ay! Lo peor es que a nadie importo, nadie me recuerda. Quejabas entonces. Estoy que me amarro a una piola y me tiro al Magdalena. Compungidas las hermanas de Alba Lázaro, mandaron a James a llamar al salvador humano, pues era el único capaz de aliviar al moribundo. A lo mejor a través de un sistema de salud preventiva, diseñado no solo para el esclavista que asiste a bacanales con banqueros, sino para el señor que pega ladrillos e invita al mecías a una cerveza. James halló al salvador en la Guajira con mal de estómago por un mecato, unos panes y unos peces, cocinados con agua de la región, la cual expresó además de mala forma cuando quiso la transformar milagrosamente en vino. Salvador, Popó, saludó lo James. Así es, amigo, en esa sando. Popó, ¿podrías hacer algo por Alba Lázaro que hallabase, que hallase moribundo y ya casi muerto? Preguntóle. El salvador pidió entonces a los discípulos que lo acompañaran por allá, hasta la mismita meseta del ubérrimo. Los discípulos tenían miedo, pues bien se conocía que en aquel lugar el maestro no era querido y podía le suceder algo como ser apedreado, amanecer un día sin las alpargatas marca Ferragamo o ser acusado tres veces de sicario. Más cuando llegaron a las mesetas del ubérrimo, Alba Lázaro había estado muerto ya por cuatro días. Y como su proceso judicial, su cuerpo hedía. Paloma, Paola y las demás hermanas recriminaron al señor por no haber llegado a tiempo para curarlo. ¿Dónde estaba, señor, cuando te necesitábamos? Imprecólo Paloma. Tenía todo listo para salvarlo, lo que pasa es que la agenda se me despiporró, excusose este. Si fuese el puntual, nada de esto habría sucedido, recrimonólo, recrimonólo María Fernanda. Cayóme mal el mecato, pero creed en mí y seréis salvos, dijo este. ¿Qué vamos a creer en vos y vos sos un guerrillero granijuetantas? Díjole Paola. El Salvador preguntó dónde estaba el cuerpo de Alba Lázaro. Allá en la pipí, señaló James. Ah, pipíedra. Ahí está el sepulcro, o sea, Salvador. Y entonces quiso confirmar. ¿Estáis seguro de que el hombre está muerto? Preguntó. Seguros estamos. Pasó de ser el héroe en bronce y el mejor presidente que haya tenido Colombia a marcar menos de 20% en las encuestas, respondióle su hermano, su hermana Paloma. Ya nadie lo volvió a querer, mucho menos los jóvenes, dijo su hijo Pachito, que también estaba ahí. Claro que si le metemos unos voltios a los muchachos, los muchachos caen, lo atrapan y de golpe vuelvan a quererlo, meditó. Entonces el Redentor díjole a los presentes que le devolvería la vida a Alba Lázaro para que a través de su milagro todos pudieran observar que él era el Salvador, el enviado de Yahvé, el amigo de todos, el Yahvécita. Y así, delante de los presentes, empujó cinco reformas radicales a la fuerza. Dividió a la sociedad entre ricos y pobres como si se tratase del Mar Rojo y pidió a las tropas ir en paz y pasmar a los mandos militares, al menos frente a los clanes y guerrillas que atacaban aquella zona inhóspita. E hizo todo esto a la vez. Y poco a poco, Alba Lázaro comenzó a mover una manita, un huesito, uno de sus huevitos, a crecer una décima en favorabilidad. Y en la medida en que el Mesías más resbalaba en su verbo y más agitaba los ánimos, y en la medida en que más insegura se volvía a aquella región de Judea y alrededores, el muerto más y más parecía volver en sí. Entonces el Mesías ordenó, Alba Lázaro, levántate y anda. Y para pasmo y alboroso de sus hermanas, Alba Lázaro se levantó y anduvo y salió caminando de la tumba, el rostro envuelto en un sudario. ¿No estaba muerto acaso? ¿Tratóse pues de un falso positivo? Preguntó si ha admirado su hijo Pachito. Pero pocos lo oyeron porque los deudos de Alba Lázaro lanzaban vivas por el Salvador, mientras el otro quitaba el sudario y restregaba en los ojos para observar la luz y saludaba a los suyos con emoción. El Redentor entonces mostróle la última encuesta de Gallup a Alba Lázaro y vio este que en aquella algunos puntos repuntaban de favorabilidad. Y díjole, es un milagro, señor, gracias. Y postróse a sus pies y besóle las alpargatas marca Ferragamo. Y también soy capaz de resucitar al patriarca Germán, advirtióle el Redentor. Luego el recién vivido incorporóse y mirando a los ojos al señor le dijo, ¿Vos sos el de los doce apóstoles? Lo mismo se podría decir de ti, respondióle el señor. ¿Pero qué los hiciste después? Es que les dije que el que no se comprometa conmigo se va y me quedé con unos poquitos, dijo el señor. Reconozco aquel día ya, el de la túnica, señaló Alba Lázaro a uno. ¿A Judas Armando? Sí, sí, a ese, ese trabajó conmigo. Me lo trajo Judas Manuel. Alba Lázaro quedóse alborozado con los suyos y comenzó a planear con ellos las elecciones de octubre y las de dos mil veintiséis, envuelto en dicha. En tanto, el Redentor regresaba a Nazaret en la Guajira y James alcanzaba la caravana con una pastilla de lo motil. Esto es popó, le dijo. Ajá, popó si acaso. Y pasóle las pastillas. Palabra del señor. Ese puede ser el episodio bíblico que quería compartir con ustedes y ahí pueden ver el link para las boletas. Acuérdense que ya las pueden comprar. A propósito. Esto vale por misa, yo creo. O sea, para los que dieron más. Para nosotros, sí. Esto vale por mimi, vale por mimi. Jajaja. Gracias. 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 Gracias por ver el video.